Venga, Anto Venga, de una Venga, de una Venga, Anto Venga, ahí Venga, ahí Venga, es un poco más largo Venga, vas para, vas para Muy bien, más adentro será algo mejor Bueno, mira Meta y talón Venga, a la regleta, bicho Venga, de fuerza Venga, venga, Antu Aguanta, aguanta, aguanta Venga, aguanta Venga, venga, Antu Venga Ya lo tienes Vamos, bicho